de la ciudad de San Andrés. Miren esto, desde hoy el canal institucional transmitirá un trabajo periodístico que les da voz a las regiones y a sus habitantes. Estas piezas serán emitidas por el canal institucional a las ocho de la mañana, a la una de la tarde y también a las nueve y quince de la noche. En las cápsulas, pues, ¿qué encontraremos? Las comunidades cuentan sus necesidades más sentidas y esperan que los candidatos a la presidencia las tengan en cuenta en sus programas de gobierno. A continuación, en un pequeño abrebocas, los habitantes de San Andrés abran sobre la seguridad en la isla. Escuchando a los habitantes, cada vez se sienten más inseguros en el archipiélago de San Andrés. En los últimos años se han incrementado los delitos que afectan directamente a los ciudadanos en las calles. La sobrepoblación ha traído inseguridad, ha traído hambre. En materia de seguridad, no, ya nosotros no podemos decir que estamos bien. Las cifras que se están dando dan que nosotros ya tenemos como cualquier ciudad grande del continente, cosas que son aberrantes para nosotros que se están dando aquí en la isla. Atracos, armada, asaltos, cosas de eso, pues ya todos están casi que a la par. Nos entristece porque eso no es normal en nuestra vida, no es, no era nada cotidiano para nosotros, cuando eso sucede, vivimos asustados, asombrados por esa situación. Hasta eso nos quitaron la paz y la seguridad que teníamos y volvimos otra vez producto del volumen, la cantidad de personas que están en la isla. Ya la isla se perdió, la isla se perdió, ya, yo, tiene arreglo que el gobierno se comprometa más con la isla y con los isleños, con los lugareños, porque ya la isla está invadida y ya no podemos hacer nada. Lo seguiremos escuchando, por supuesto, en todas las regiones y en todas nuestras emisiones está Colombia en elección 2022, el gran cubrimiento del sistema de medios públicos para contarles todo lo relacionado con el proceso electoral. Nos esperamos a las siete de la noche, ya saben, en nuestra emisión central.